Hace unos días, tras haberse conformado el Team Papilla, Marta Isabel Bolaños, Isabel Santiago y Julián Trujillo, hablaban de cómo podría llamarse su equipo teniendo en cuenta que ellos eran los raritos. Se trata de Julián Trujillo, Mafe, Walgry, Isabel Santiago y Marta Isabel. Mientras Marta Isabel hablaba de la necesidad de tener un nombre, Isabel arrojaba ideas al azar, hasta que mencionó el nombre que logró cautivar a los presentes, el Team Galáctico. Isabel les recalcó a sus equiperos llamarse ahora en adelante de esa manera. Team Galáctico, somos el Team Galáctico y tenemos que seguir en esta nave galáctica de la Casa de los Famosos. Team Galáctico, no lo olviden, del Real Cielo solo sobreviven cinco. Aunque este grupo se mostraba bastante fuerte días después, Isabel y Marta aseguraron en una conversación que ellas no confiaban en las estrategias de Julián y esto las hacía dudar. Tras la reciente gala de eliminación del domingo 24 de marzo, en un giro inesperado del juego, Isabel habló con sus compañeros, a quienes ella misma les puso el nombre de Team Galáctico y les aseguró que renunciaba a ser parte de este equipo. Yo tomé la decisión de que no quería formar parte del equipo galáctico, o sea, que me retiro del grupo galáctico no para formar parte de ningún grupo, ni ser independiente, no es que simplemente quiero seguir jugando desde el cielo. Ante la sorpresa de los integrantes del equipo, Julián le cuestiona de cómo desde el cielo. Entonces Isabel asegura que, como ella pertenece a esa habitación, quiere en adelante seguir ahí y ante la insistencia de Julián, Isabel recalcó que será parte del equipo al que le asignen, ya sea cielo o infierno. En la conversación sorpresiva con los integrantes del equipo, Isabel dejó en claro su posición que no unirse a ningún otro equipo ni buscar independencia, sino simplemente continuar el juego desde la habitación asignada. Este movimiento ha generado especulaciones y expectativas entre los concursantes, quienes ahora ven con una intención a Isabel, no saben cómo manejará la dinámica del juego. Su decisión no solo ha impactado a su antiguo equipo, sino que también ha abierto las puertas a posibles alianzas y conflictos por estrategia.